El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Uagro, Javier Saldaña Almazán, anunció la suspensión de clases en cinco planteles de Acapulco debido a que seis mujeres estudiantes fueron víctimas de un intento de secuestro durante esta semana. Además, pidió al ejército que resguarde los planteles educativos del puerto de Acapulco ante la violencia y los feminicidios. La Coordinación de Vinculación Interinstitucional de Rectoría emitió un listado de recomendaciones dirigido a estudiantes y trabajadores del plantel donde lamentan la situación de violencia e inseguridad. El comunicado oficial recomienda portar un silbato, mantener comunicación constante con familiares y amigos, y reportar rutas de desplazamiento y horarios. A las mujeres les sugieren no caminar de forma distraída por las calles, no revisar el celular y el bolso en el trayecto, y procurar caminar del lado contrario al tránsito de los automóviles. El documento también recomienda que si una mujer se siente en peligro o es acosada, toma la mano de quien va en tu trayecto, sin pena, explícale rápidamente lo que sucede y haguen algo juntos. Otra recomendación es evitar pasar por lugares poco transitados y procurar estar siempre acompañados. Los planteles donde se suspendieron clases son las Unidades Académicas de Derecho, Medicina, Enfermería, Sociología y Psicología, ubicadas sobre la calle Adolfo Ruiz Cortines porque durante esta semana intentaron llevarse por la fuerza seis mujeres estudiantes, reveló el rector de la Oagro. Saldana Almazán anunció que se reunirá hoy con mandos del ejército para solicitar que soldados resguarden los planteles educativos del puerto de Acapulco. El rector informó que las alumnas a las que intentaron secuestrar estudian en Derecho, Medicina y Enfermería y que el hecho fue reportado directamente por los directivos de las instituciones educativas en el caso de un estudiante de medicina. Dijo que fue privada de su libertad por sujetos armados pero la víctima logró escapar porque el auto donde la llevaban sufrió una falla mecánica. Otra estudiante de enfermería fue auxiliada cuando también intentaron plagiarla, y en la escuela de Derecho fueron dos mujeres las que fueron atacadas, pero en la calle Adolfo Ruiz Cortines y la colonia Lalaja. El rector calificó como grave el índice delictivo que se vive en el puerto de Acapulco, y condenó específicamente el caso de las seis estudiantes atacadas en esta semana. Nos preocupa y ya pedí una cita con mandos del ejército, le avisé a la fiscalía inmediatamente, para que investigue, así como a la policía municipal, para que haga labores preventivas, expresó Saldana Almazán. Recordó que anteriormente, esos planteles educativos tenían vigilancia castrense, pero el dispositivo de seguridad fue cancelado, y regresó la violencia contra estudiantes universitarios. Por ello, consideró necesario que el ejército vuelva a patrullar las zonas escolares para tratar de inhibir la actividad delictiva en la franja universitaria. Por último, el académico precisó que la suspensión de labores en las facultades será solo ayer, y espera que el tema de la seguridad se resuelva este fin de semana para reanudar clases el próximo lunes.